Doutrinas bíblicas, la caída del hombre. Capítulo 4, Doutrinas bíblicas. El origen de la humanidad. El hombre fue creado bueno y justo. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis 1.26 El hombre cayó por transgresión voluntaria y de ese modo se acarreó no solo la muerte física, sino también la muerte espiritual, que es separación de Dios. Génesis 1.26-27 2.17 Y Génesis 3.6 Romanos 5.12-19 La Biblia enseña dos importantes modos de considerar a la humanidad. El hombre es estimado como un objeto especial de interés del creador de Dios. El hombre depende del poder de Dios. Salmo 8.4-6 Nota, la palabra ángeles es la traducción de la voz hebrea Elohim, que es un vocablo general para referirse a Dios, a los dioses o a los ángeles, según cual sea el contexto que se use. Elohim Lo encontramos en la página 40 del libro de doctrina bíblica. El hebreo, Dios, la forma singular, Elohim, hebreo, forma singular relacionada con Elohim, relacionado con el poder creador y el cuidado providencial de Dios para con el universo y la humanidad. La pluralidad también implica pluralidad de Dios en la Deidad, Génesis 1.26 y Génesis 3.22. El autor del libro de los hebreos, 2.59, aplicó los versos del salmista a la persona de Jesús como nuestro representante y como aquel por medio del cual podemos llegar al destino que el pecado nos había negado. El autor de hebreos tradujo, Elohim, por la palabra griega, ángelos, ángeles, en Salmos 5.44, 3.4. Este concepto revela nuestra condición. Podemos estar seguros de nuestro origen por los hechos de que Dios nos ha revelado en su palabra el origen de los seres humanos. Lo podemos ver en Génesis 1.26 al 28. Señorear no implica la explotación del mundo natural, sino su cuidado y uso adecuado. Señorear en el mundo animal incluye un cuidado adecuado y el respecto a su criatura, la autorización divina fue para que una ciencia biológica ayudara a la gente a aprender sobre los animales y cómo tratarlos. Sojuzgar la tierra significa servir de sus recursos mediante un uso y control apropiado. Esta fue la autorización que Dios concedió para que una ciencia física ayudara a la gente a aprender acerca de la tierra y cómo hacer buen uso de ella. El hombre fue resultado de la creación especial de Dios. Nota, recordemos que la Biblia nos enseña con claridad que Dios hizo a cada criatura según su especie. Creó las diversas especies y luego las dejó que se desarrollaran y progresaran de acuerdo con las leyes de su especie o ser. La distinción existe entre el hombre y las criaturas inferiores queda insinuada en la declaración de que creó Dios al hombre a su imagen. El apóstol Pablo habla de un Adán literal como el primer hombre en Romanos 5, 12 al 21. Pero la teoría de la evolución, la cual enseña que todas las formas de vida nacieron de una forma y que las especies superiores se desarrollaron de las inferiores. De manera que por ejemplo el caracol se convirtió en pez, el pez en reptil, el reptil en ave y sucesivamente el mono se convirtió en ser humano. La naturaleza de la humanidad, y esto fue en la evolución que dice que el mono se convirtió en ser humano. La naturaleza de la humanidad, varias conclusiones importantes en cuanto a la naturaleza de los seres humanos acerca de la creación especial del Génesis es que todos tenemos los mismos ancestros Adán y Eva, lo cual es testimonio de la unidad del género especie clase humano. Romanos 5, 12, 21 enseña respecto a la caída del hombre basándose en la solidaridad y unidad del género humano que la tendencia al pecado ocasionada por la caída de Adán alcanza todos los integrantes del linaje, raza, familia, humano. De la misma manera la redención, pago que hizo Cristo por la culpa de nuestros pecados, mediante su muerte en la cruz y su sangre derramada por medio de Cristo. El postre Adán tiene una eficacia similar en Romanos 5, 18. Tenemos aquí ahora, Dios creó al hombre, formó primero su cuerpo del polvo de la tierra, luego sopló en su nariz aliento de vida. En el libro nota del capítulo 4, encontramos en la página 257, las palabras hebreas, ya y jing, en la forma plural, ya y jing. Algunos interpretan que esto quiere decir que Dios le dio a Adán la vida espiritual y física al mismo tiempo y fue un ser viviente. Nota del capítulo número 7, perdón, el capítulo número 7, la nota número 4, capítulo número 4, perdón, y la nota número 7, página 257. En este caso, las palabras hebreas, nefesh, se traduce por ser viviente, también se traduce por persona. Número 31, 19, 35 y 30, número 31 al 19, y el número 35, 30, se traduce por vida. Género, o Génesis 9, 4 a 5, y Génesis 19, 17 y 19, Levítico 17, 14, Job 2, 4, en Génesis 2, 7, se pone énfasis en el hecho de que Adán fue una persona viva y real. Después del cuerpo material, la Biblia nos habla de un alma inmaterial y de un espíritu igualmente inmaterial. Triconomistas, los que enfatizan tres categorías, cuerpo, alma y espíritu. Esta condición, esta condición, o esta distinción, la podemos ver en primera de tesanolicenses 5.23. Primera de tesanolicenses, primera de tesanolicenses 5.23. Dicotomistas, los que enseñan dos categorías, el cuerpo y el hombre interior, aspecto dual, material e inmaterial, sin prestar especial atención a la distinción entre el alma y el cuerpo. En 2 Corintios 5, 4 y 5. Es decir, que la naturaleza humana tiene tres funciones, cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, es la parte de nuestro ser por medio de lo cual nos enteramos del mundo. Desde los órganos sensoriales que Dios nos dio, la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto, nos permiten tener conciencia del ambiente físico que nos rodea. Es principalmente por estos medios que no comunicamos, por estos medios que nos comunicamos con nuestro entorno. Nuestros apetitos corporales son parte de nuestra constitución fisiológica y psicológica. Nota, para los griegos y otros pueblos pagados de los primeros siglos, el cuerpo era estimado como una cárcel, pero la Biblia no enseña que los apetitos corporales sean malos en sí misma. El cuerpo que Dios creó es bueno, está destinado a ser la morada del Espíritu Santo. El cuerpo un día escuchará o resucitará. El cuerpo un día resucitará. El tener conocimiento del cuerpo humano y el valor que Dios le concede es de una suma importante para tener una conducta ética y adecuada, es decir, una conducta de acuerdo con ciertas normas. Conducta, la actitud constante, acción consciente y dirigida hacia un fin. Conducta, la actitud constante, consciente y dirigida hacia un fin. Ética es la ciencia de la conducta, un código de reglas o principios morales que rige la conducta considerando las acciones de los seres humanos con referencia a juicio o a su justicia o injusticia, a su tendencia al bien o al mal, a su tendencia del mal. La ética estudia las costumbres humanas, los principios de sus acciones consideran lo que constituye lo bueno y lo valo en tales principios y costumbres. El alma y el espíritu, dos facetas de nuestra naturaleza inmaterial. Está íntimamente relacionada entre sí, aunque se emplean con frecuencia en forma intercambiable. Ecclesiastes 12, 7, Apocalipsis 6, 9. De manera que en lugar de la sustancia espiritual del hombre se describe como el alma, Mateo 10, 28. Y en otro lugar como espíritu, Santiago 2, 26. En el principio Dios alentó el espíritu de vida en el cuerpo inanimado. El hombre se convirtió en el alma viviente. De manera entonces que el alma es un espíritu que habita un cuerpo, o un espíritu humano que opera por medio del cuerpo. Y la combinación de ambos constituyen al hombre en alma. El término alma se usa teológicamente para denotar la personalidad. En especial con respecto a nuestra vida consciente, en Apocalipsis 6, 9. Ella nos permite tener conciencia de nosotros mismos, proporciona vida al cuerpo. Esto es lo que hace a su individuo una personalidad genuina. Con las características que le son propias, se consideran que las facultades del alma son el intelecto, las emociones y la voluntad. Estas tres juntas constituyen una persona, proporcionan una consciente de la personalidad. El alma es el enlace, unión, conexión entre el espíritu y el cuerpo. El alma gobierna todas las personalidades. El alma es dueña de una vida y la usa por medio del cuerpo humana. Expresa. El alma es dueña de esta vida y la usa y por medio del cuerpo la expresa. El espíritu humano está en un mismo. Es decir, en 1 Corintios 2, 11. El ser humano no es espíritu, pero alberga un espíritu. En todo ser humano habita un espíritu dado por Dios en forma individual. Número 16, 22, 27 y 16. Fue formado por el creador en la parte interior de la naturaleza del hombre y es capaz de renovación, desarrollo. Salmo 51, 10. Es centro y fuente de la vida del hombre. Y nuestro espíritu es el que tiene relación con el espíritu espiritual invisible, ya sea del bien o del mal. Otra vez, el espíritu humano está en un mismo nivel. 1 Corintios 1, 11. Es decir, el ser humano no es espíritu, pero ya alberga un espíritu en todo ser humano. Habita un espíritu dado por Dios en forma individual. Número 16, 22, 27 y 16. Que forma parte por el creador en la parte interior de la naturaleza del hombre y es capaz de renovación y desarrollo. Salmo 51, 10. Es centro y fuente de la vida del hombre. Nuestro espíritu es el que tiene relación con el mundo espiritual invisible, ya sea del bien o del mal. Es la facultad que nos permite tener conciencia de Dios. Efesios 2, 1 al 10. El apóstol Pablo describe el estado de la persona no regenerada como muerta en delitos y pecados. Es decir, tiene cuerpo, capacidades fisiológicas semejantes con la facultad de razonar, querer y tener sentimientos. Están muertos con respecto a Dios, están separados de Dios, están espiritualmente inerte, pero cuando el Espíritu Santo ha vivificado o los vivifica, se restaura en ella la capacidad de relacionar con Dios. El Espíritu los distingue, el Espíritu que los distingue sobre al hombre desde todas las cosas creadas, conocidas, contiene vida humana e inteligente. Proverbios 20, 27, Job 32, 8. Distinto a la vida de animal, los animales tienen una alma y 120, pero en Génesis 2, 10, en 2, 20. Génesis 2, 20, pero no espíritu. El hombre es espíritu, capaz de tener conciencia de Dios y de tener comunión con Dios. El hombre es alma, tiene conciencia de él. El hombre es un cuerpo, tiene mediante los sentidos inconscientes del mundo. La imagen de Dios, el hombre fue creado a la imagen de Dios, se lo hizo a semejanza de Dios en carácter y personalidad. Y a través de las escrituras, el nivel y objetivo sentado ante el hombre es el de ser como Dios. Levítico 19, 2, Mateos 4, 45, 48 y Efesios 5, 1. Y ser semejante a Dios significa ser semejante a Cristo, que es la imagen representativa de Dios en invisible. Elementos, constituyen la imagen divina del hombre, parentesco con Dios. El hombre realmente tiene un cuerpo que le ha hecho, que no es que le, de un cuerpo que fue hecho del polvo de la tierra. Pero Dios sopló en el hálito de vida, Génesis 2, 7. Dándole de esta manera una naturaleza capaz de conocer, de amar y de servir a Dios. Pero su imagen divina todos los hombres son, por la creación, hijos de Dios. Pero puesto que la imagen ha sido empañada por señales del pecado, para que hagan ciertas cosas, pero no las hará porque sepan distinguir entre lo bueno y lo malo. Razón. El animal es un simple criatura de la naturaleza. El hombre está por encima de la naturaleza, es superior a ella. El hombre es capaz de reflexionar y razonar con respecto a las causas de las cosas. Capacidad para ser inmortal. El árbol de la vida plantado en el huerto del Edén indica que el hombre nunca hubiera muerto si no hubiera desobedecido a Dios. Cristo vino para traer al alimento de vida y ponerlo a nuestro alcance, de manera que no tenemos que perecer, sino vivir para siempre. Dominio sobre la tierra. En virtud de los poderes que se derriban a raíz de los hechos de haber sido formado a la imagen de Dios, todos los seres vivientes sobre la tierra fueron entregados al hombre. Iba a ser el representante visible de Dios con relación a las criaturas que lo rodeaban. La caída del hombre dio como resultado la pérdida o daño de la imagen divina. Ellos no significan que los poderes mentales y físicos, el alma del hombre se pierda, sino que la inocencia inoriginal y la integridad moral en la cual fue creado, fue perdida por su disobediencia, por su disobediencia. De ahí que el hombre sea completamente capaz de salvarse al mismo y esperar fuera de un acto gracias que le restaurará la imagen divina. Preguntas y respuestas de doctrina bíblica Contesta a las siguientes preguntas ¿Qué afirman los dualistas? ¿Qué afirman los dualistas? Afirman que existe un principio eterno del mal en conflicto perpetuo con el del bien. ¿Qué afirman los dualistas? Acertan o afirman que existe un propio eterno del mal en conflicto perfecto con el bien. ¿Qué estima el dualismo? Que Dios no es absoluto ni infinito, o bien concibe a los dioses como buenos y no otros. Otra vez la número 2. ¿Qué estima el dualismo? Que Dios no es absoluto ni infinito, o bien concibe a los dioses unos buenos y otros malos. Menciona otros conceptos en cuanto al origen del mal. El número 3. Menciona otros conceptos en cuanto al origen del mal. Es simplemente parte de la condición finita del hombre. Es simplemente parte de la creación finita del hombre. ¿Cuál malentendido común en cuanto al pecado es estimado? En la página 74. Que el pecado que tiene la naturaleza de una sustancia. Que tiene la naturaleza, el pecado que tiene la naturaleza de una sustancia. Vamos a ver, estamos viendo en las páginas del libro, doctrina bíblica 73 y 74. Otra vez la pregunta número 5 en la página 74. El pecado además de ser un efecto, ¿qué es? Dice, la enseñanza de la Biblia en cuanto a alterna del pecado. Página 12. Que el pecado tuvo su origen en el mal. Uso de la libertad que Dios le esconde. Concedió a las criaturas todas dotadas de la voluntad. El 6. ¿Qué enseña la Biblia en cuanto al tema del pecado? Que el pecado tuvo su origen en el mal uso de la libertad. Que Dios le concedió a las criaturas todas de la voluntad. ¿Qué es el libre albedrío? Esa es la pregunta número 7. ¿Qué es el libre albedrío? Es una consecuencia natural e importante de la personalidad. De hacer o no hacer. Decidir o no decidir. Completar o no hacer o rechazar. 8. La pregunta número 8. Cuando el pecado tuvo su origen. La página 74. Cuando la serpiente tentó a Eva. Cuando el pecado tuvo su origen. Cuando la serpiente tentó a Eva. ¿Qué resultados se produjeron? La 9. ¿Qué resultados se produjeron cuando nuestros propios padres se dieron a la tentación y pecar? La 9. ¿Qué resultados se dieron cuando nuestros primeros padres se dieron a la tentación y pecaron? Pasaron a un estado de culpabilidad que quedara expuesto al castigo eterno. ¿Qué resultado se produjo cuando nuestros primeros padres se dieron la atención y pecaron? Pasaron a un estado de culpabilidad que quedara expuesto al castigo. ¿Cómo Dios trata el pecado? Página 75 del libro de doctrina bíblica. ¿Cómo Dios trata el pecado? Con ira y juicio. ¿Qué dice Romanos 3.23? Romanos 3.23 dice. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuáles fueron los elementos claves del pecado de Adán y Eva? En la página 76. Pero también tenemos Romanos 1.18. Por la ira de Dios se reveló desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con su injusticia. La verdad, con justicia, la verdad. Otra vez, porque no entendí. Romanos 1.18. Por la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que defienden en justicia la verdad. Página 12. ¿Cuáles fueron los elementos claves del pecado de Adán y Eva para la página 76? La incredulidad y el deseo de saltar a sí mismo. Esos fueron. ¿Cuáles fueron los elementos claves del pecado de Adán? La incredulidad y el deseo de saltarse a sí mismo. 13. Capítulo 13. Página 13. ¿En qué consiste la esencia del pecado? Bajo 70. Es la sustitución del objetivo original y supremo de vida y por la santificación personal. ¿En qué consiste la esencia del pecado? Página 76. En la justicia, en la sustitución del objeto original y supremo de vida por la sustitución personal. ¿Qué se dice en primera vez Juan 3.4? Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. En la página 76 dice, pecado para la palabra hebrea. Ya son las palabras de... Pues yo soy, eso es lo que pasa. Pecado, palabra hebrea, a un... Acharata. Acharata significa errar en el blanco. Pecado, palabra hebrea, chatá, significa errar en el blanco. La página 16... La lección 16... La pregunta 16, 76. La palabra o reza. Arranque... Arranque... Arranque de cólera contra Dios. Arranque de cólera contra Dios. Arranque de cólera contra Dios. Página 76. Pesha o Pesha. Rebelión deliberada. Rebelión deliberada. Página 76. Pesha. El que atrajo el pecado bajo 777 y lea 21, 27. Y la muerte y una muerte segura. La muerte y una muerte segura. Génesis 2, 27. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo y de la tierra. Y sopló en su boca aliento de vida. Y fue el hombre de 80 años. De 80 fue el hombre... Y aliento de vida. Fue el hombre un ser viviente. No sé, no sé qué, 80 años. ¿Qué significa la palabra muerte? La separación de Dios. ¿Cuál fue el primer... El número 20. ¿Cuál fue el primer defecto o efecto del pecado? La muerte espiritual. Esa fue el efecto del pecado de la muerte espiritual. Luego, ¿qué introdujo la rebelión Adán y Eva? Página 77. La muerte física del mundo. Las pestilencias. Las enfermedades. La sequía. Que ha azotado a la humanidad. Haciendo que su trabajo sea duro. Ganado con el sedor de su frente. ¿Qué es la segura muerte? Página 77. Es la separación eterna de la frente... De la fuente de vida de los mismos con el lago de fuego. La separación eterna de la fuente de vida de Dios mismo con el lago de fuego. ¿Qué dice Santiago 1.13 al 15? Y Filipenses 4.8. Y Hebreos 20.26.29. Santiago 1.3. Cuando algunos es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no tienta a nadie. El 14 de Santiago 10.14. Si no que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, atraída y seducido. Atraída y seducido. En que entonces las concupiscencias después que ha concebido, da a luz el pecado. Entonces la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, a la luz la muerte. Filipenses 4.8. Por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. De buen nombre será. Si hay virtud alguna, siga algo al digno de alabanza en estos pensados. Ese es Filipenses 4.8. Por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de la alabanza en estos pensados. Tenemos ahora evangelismo personal. Evangelismo personal. Prueba de examen. El Señor comisionó a la iglesia en el libro de Marcos 16.15. A la propagación del evangelio a toda criatura, ya que ella es viva y eficaz. Hebreos 4.12. Y tiene la promesa del Señor de que no volverá a él vacía, sino que hará el efecto para lo que fue enviada. Es nuestra responsabilidad de conocer para poder usarlas en la proposición del evangelio. Importante que el obrero conozca él o los versículos que se explican en cada caso y deben saber dónde encontrarlo. Recordemos que es la palabra de Dios lo que se da y se debe darse correctamente. Las actitudes de la misma inspiran confianza en el oyente de que está recibiendo la verdad de Dios. El obrero del Señor no puede decir con firmeza o con firmeza. Por ejemplo, en el libro de 1 Juan 3.7 nos dice, No te maravillé de que te dije o es necesario nacer de nuevo. Ponle la Biblia en las manos de la persona sedienta y deja que él mismo le lea. Es bueno señalar que el provecho no solo será para el oyente, sino también para el que la ministra. Ya que el Señor la grabará primero en nuestros corazones y será así un doble beneficio. Al momento de estudiar la palabra específicamente, un versículo nos ayudará a mejorar comprensión y entendimiento de los siguientes puntos. Aprender el significado del versículo como un don, como un todo, entendiéndolo. Estudie los versículos palabra por palabra. Si puede recitarlo en altavoz para una mejor comprensión. Estudie la circunstancia en que fue enseñado. Lea los versículos anteriores y posteriores. Trate de memorizar el libro y el versículo. Por ejemplo, repáselo con frecuencia. Trata de aprender otros versículos relacionados con el que estudia. Ahora, si puede, haga una lista de versículos relacionados con el tema que quiere decir, por ejemplo, el pecado, la condenación, la salvación. Puede también fotocopiar listas de versículos que aparecen en la concordancia y tenerlas en su Biblia para cuando las necesiten. Antes de considerar cómo realizar el evangelio personal es necesario señalar por qué y cuándo hacerlo antes de cómo lo vamos a hacer. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo hacerlo antes de cómo lo vamos a hacer? Ahora, primero, porque tenemos que evangelizar a otros porque el Señor lo ordenó. Marcos 16, 15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Porque tenemos una mayordomía que se nos ha encomendado, una responsabilidad de la cual debemos responder ante el Señor. Al dar la palabra de Dios a otros, estamos edificando entre el funcionamiento de piedras preciosas como ojo y plata y esperemos al oír al final de la jornada las palabras del Señor. Bueno, bien, buen siervo fiel. Tercero, porque es nuestro privilegio. Dios no necesita al hombre para predicar su mensaje de salvación. Podría haber hablado directamente a los corazones. Individualmente podría haber usado los ángeles y la naturaleza, etcétera, pero lo plantó ahora, pero le plació darnos el privilegio. ¿Por qué el mundo está perdido? Está perdido, anda por la senda ancha del pecado que le lleva a la condenación eterna. Somos nosotros que conocemos el cambio a Dios por medio de Jesucristo que es el de él. ¿Dónde evangelizamos? ¿Por dónde? Por todo el mundo, a toda criatura. Por todo el mundo, a toda criatura, sin importar sexo, raza, religión, país, nación y otras palabras, indudablemente testificar de Jesucristo. A toda persona con la igual establecemos contacto a nuestro alrededor. Hay muchas personas que necesitan conocer a Dios. En los hospitales, en las carteles, o en las cárceles, en las calles, en el vecindario, en el trabajo. Recordemos que la mieza es mucha y pocos son obreros. La respuesta a dónde predicar es en todas partes. Cuando evangelizara, primero, ahora mismo en el momento oportuno, es aquí ahora el tiempo aceptable, es aquí ahora el día de salud. Segunda de Corintios 2.6.2. Segunda de Corintios 2.2. ¿Cómo vamos a evangelizar? Para llevar almas a los pies del Señor, es importante que señalemos algunas reglas generales. Debe ser una persona nacida de nuevo, solo podemos hablar en otro con éxito de aquellas cosas que hemos experimentado en nuestro corazón y en nuestra vida. La persona debe ser llena del Espíritu Santo. Efesios 5.18. Pues el Espíritu Santo es el que convence de las almas de pecado de nuestra justicia. Ahora, tercero, debe conducirse correctamente a tener buen testimonio con los dos, con los de afuera, para que la palabra del Señor no sea plafemada. Evitando al animal, como el animal corre su... Ok, vamos al tercero. Debe conducirse correctamente a tener buen testimonio con los de afuera, para que la palabra del Señor no sea plafemada. Evitando la amistad con el mundo para no causar oprobio al Señor por nuestra palabra, nuestro acto o nuestra apariencia. Cuarto, debe dedicarse a la oración, ya que es ella la llave que abre todas las puertas y que quita toda la barrera. Solo a través de la oración perseverante llevan almas a los pies de Cristo. Los que sembraron con lágrimas, la oración con rejuicio segará. Debemos seguir la dirección del Señor con respecto de a quién va a dirigirse. ¿Qué palabra y texto bíblico usa? Pues solo Dios conoce los corazones y la necesidad que es sabio. Si es posible que podamos testificar de acuerdo a la senda, jóvenes, a los jóvenes y damas, a las damas, etc. Y hacerlo con mucha discreción y respeto, considerando a los demás. Sexto, debemos trabajar inspirados siempre por el amor de Dios hacia las almas perdidas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su origenito, recordando siempre que el obrero en todo momento debe saltar siempre de Cristo. Y su obra es platoria en el Calvario. Nunca debe asumir su actitud de superioridad. Reconocer que también nosotros estamos perdidos igualmente. Algunos puntos importantes, al pesar que evangelizar una persona debemos conversar un momento de conversación con el alma. Un acontecimiento de la actualidad y podemos entrar en el temor y toda seguridad a presentarse al plan de salvación siempre haciendo. Una vez que estamos presentes en el plan de salvación, tenemos que dar a la persona y conocer las posibles preguntas y cómo debemos responder. Ahora, listaremos al menos tres citas bíblicas que nos ayudan a responder por la palabra siguiente. Posible pregunta, una de ellas es, reconocer su condición de pecador. El libro de Isaías 53, 5, 6 señala la condición perdida del hombre y sufrimiento vicario de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo no se muestra, no se dice, cuando nuestro sustituto sufriendo y muriendo por nosotros, más, Jehová cargó el pecado de todos nosotros, aquí en el 18, 4, enseña que el alma a pecar es a morirá. Todos nos descarguíamos, todos nos descarguíamos, como ves, a cada cual se apartó por su camino. Juan 1, 12, dice, a todos los que se recibieron Cristo, los que creen en su nombre, les dio potestad a ser hechos hijos de Dios. Vease, Juan 5, 24, debe arrepentirse, confesar sus pecados y arrepentirse. Aquí, que arrepentidos y convertidos para que sea borrado nuestro pecado. En otras palabras, debe sentir dolor por su cuerpo y desea dejarse de ello. Confesar se quiere acto extremadamente externo de confesar ante los hombres, el acto intento de creer que su necesidad va a cambiar. Confesar se refiere al acto externo de confesar ante los hombres, el acto interno de creer en Jesucristo como Señor y Salvador Romano 10, 9, 10. Y debe también convertirse el Señor, darle a espalda al pecado y consagrar su vida para Dios. Es entonces cuando Dios limpia el pecado por medio de la sangre de Cristo. Hechos 21, Mateo 1, 21. Tengo miedo de caer y fracasar. Aquellos que entienden su débil condición y piensan que por lo mismo podrán prevalecer en los caminos del Señor. Lea la cita de los Salmos de 10, 39. Juan 10, 28, 29, donde el Señor se promete que estará con vosotros todos los días. Gracias, estaremos más tarde.